Cabaron tan profundo, cabaron tan lejos en las montañas, para encontrar oro y plata, que quedaron aislados. La codicia llevó a un puñado de frailes jesuitas a literalmente edificar un castillo, horadando la roca en uno de sus patios hasta crear un túnel, al cual hoy ninguno de los pobladores indígenas de alrededor se atreve a penetrar, porque aseguran, está maldito. Hoy, en las aventuras de Guardiola, arriesgate conmigo a explorar las lejanas montañas de Guanajuato y descubrir el castillo de la codicia. ¡Gracias por ver el video! Martínez, Nacho Galván y la tía, Esther Luna. ¿Cómo te llaman? Esther Luna. ¿Y acá de ese lado? Lenny, Lenny Reséndiz. Manuel, hola, hola, ¿qué tal? Manejando y volteando la cámara. Tía, ¿a dónde vamos? Vamos a conocer las ruinas de lo que fue una antigua hacienda que ahorita se le conoce como el castillo. ¿Hacia dónde vamos? Está ubicado a los límites de Victoria y Doctor Mora. Todavía pertenece a Victoria, pero ya está en los límites. Nunca me hubiera imaginado ir tras la pista de un castillo perdido en el estado de Guanajuato, en pleno centro de México. Es un sitio plenamente desconocido. De eso no hay duda. Amigos aventureros, hemos llegado a una comunidad rural que se llama Ojo de Agua. Y ahora estamos realmente lejos de todo, como verán, y cerca de nada. Y vamos a caminar hacia allá. Creo que el castillo hacia donde vamos queda por allá, por esas peñas. Así que queda bastante por andar. Vamos. Tía, ¿crees que nos vayamos a encontrar serpientes? Pues ahorita esperemos tener la fortuna de que no, porque hace frío y están resguardadas del frío precisamente. ¿Qué tipo de serpientes hay aquí? Cascabel, alicante, coralillo. ¿Cuál es más amistosa de todas? Todas son amistosas. Muy amistosas de hecho. Caminos largos, amigos aventureros. El antiguo camino real que una victoria con Dr. Mora. ¿Es este? Sí. Que cada año es transitado, siempre hay. ¿Por quién? Viene la peregrinación de Querétaro a visitar el famosísimo Santuario de los Remedios. Entonces, el contingente fuerte va por la carretera, pero aquí todo el día hay tránsito de peregrinos. ¿Y es un camino solitario, básicamente? Sí, ya. ¿No es peligroso? Más que por víboras. Sí, eso. Cada vez se encuentran víboras, sí. Sí hay, sí hay. Pues no se meten mucho al camino, ¿no? Y nos estamos desviando, entonces, ¿hacia dónde, tía? Ya vamos hacia el camino del castillo. Ajá. Sí. Hasta aquí es donde llegamos por el camino real y ya va cruzando. Más solitario aún todavía este camino. Es una zona, entonces, 100% minera. Sí. Sí, sí, sí. En esta parte también creo que hay muchas, muchas minas por mí desconocidas. O sea, yo no he ido a una, pero todos los cerros ahí para atrás hay muchas. Ajá. Sin embargo, en esta parte la minería está abandonada ya, ¿no? Sí, sí, ya. Ya está. Bueno, como que fácil no está, ¿verdad? Bueno, aquí vienen todos. En resumen, amigos aventureros, estamos en un sitio francamente ignoto, desconocido. En la profundidad, ¿eh? Quien se caiga, bye bye, ¿no? Sí, hostia, no queda nada. Bueno, a lo mejor, a lo mejor uno sobrevive, pero bien revolcado, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuál es la posibilidad de que se nos haga de noche aquí, tía? Pues ya me dieron, vamos a poner la buena hora. Vamos a lo que vamos y empezamos a regresar. ¿Qué querían poner un Oxxo por aquí? ¿Es cierto eso? Jajaja. 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 Esto es un chiste local, amigos aventureros, local de México, porque Oxxo es una cadena de tiendas que hay prácticamente en cualquier parte de México. Por eso el chiste. Hacia acá. Cuidado con las espinas. Hay espinas. Cuidado. Jajaja. Jajaja. Aquí adelante hay un caballo. Jajaja. Jajaja. Hay un caballo delante de nosotros. Jajaja. Jajaja. Supongo yo que seguimos por aquí, ¿verdad? cuidado con él cactus como le llamas a este día este es garambullo y no tiene fruto ahorita verdad quien se cayó si la tía dice es porque sabe llegamos amigos aventureros al lecho del río en todo este color cobrizo en la piedra es porque hay metal porque hay algún tipo de mineral seguimos por el río o por la vereda ok un poco de agua y vamos y sigamos a los burros la cañada esos burros nos van guiando y van ahí van y ahora y ahora hola ¿qué es ? ¿qué es ? ¿Cansancio? Vamos a llegar a buscar un estúdio ¿Por qué lo viajaste? ¿No llegaste hasta aquí para llegar hasta aquí? Ah, si al fondo falta un rato tras lomita bueno tía si te hace sentir mejor a mí me habían dicho que había que andar 20 kilómetros así que vamos bien que llevaremos unos 30 ¿cuánto? 1 kilómetro en vez ¿te cae? yo pensaría que a estas alturas no llevamos ni 5 kilómetros pero para como vimos que se encuentra el castillo wow le queda un rato en tiempo y en distancia pero recordemos que parte del viaje está en el camino para ir a nada empieza el trabajo el camino mi duda amigos aventureros es que no sé qué hora es ahorita pero deben ser como a las 4 y a las 6 y media ya no hay sol no se fíen de de los lechos del río porque suele haber serpientes no se fíen continuamos por aquí tenemos camino información no hay mucha se sabe que fue erigido en el siglo 17 como resultado de la codicia de sacerdotes jesuitas que ayudados por indígenas abrieron una mina para explotar oro y plata en algún momento los religiosos abandonaron la fortificación porque la mina todavía posee riquezas todo bien hemos llegado no bueno el río sí un cactus por acá se pone frondoso eso ya por aquí no sí eso es lo que salió otra vez al camino ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? hierba de todos los olores y sabores y toca de nuevo subir subir, bajar, bajar subir así será esto ya huele a mina de oro ya huele a mina de oro ¿cómo vas? yo bien ya cansado pero ¿sobrevivirás? una clásica caminata yo digo que sí falta un rato ¿eh? ¿cómo? ¿cuánto será? como la mitad yo creo que sí por ahí amigos aventureros estamos súper lejos todavía allá se ve el castillo ahí donde está mi dedo ojalá todo el camino fuera como esto porque ya espinas con lo que hemos pasado cuidado 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 con lo que hemos pasado a mí no me preocupa ahorita pensaría yo en el regreso porque les he puesto lo que quieran lo que quieran a que se nos va a hacer de noche y vamos a buen paso eh pero el asunto de la subida de las bajadas los caminos que son borrascosos borrascosos te quitan mucha energía pero les repito este esta es la ida quiero ver el regreso no no lo quiero ver amigos aventureros vamos en pleno ascenso allá abajo la cañada por donde veníamos la subida está canija pero que queda si no continuar amigos aventureros hemos llegado a la cima de este cerro y de aquí podemos apreciar el castillo este es el castillo que bueno estamos estamos aquí en medio de de nada como llegar allá todo derecho hay que rodear a ver pues continuemos continuemos pero ya estamos relativamente cerca lo que sí noté es que en torno al castillo existen relatos siniestros algunas personas dicen que la codicia la ambición y la avaricia enrarecieron el entorno mucha gente murió por obtener riquezas y hasta hubo asesinatos nuestros compañeros ya se metieron al castillo amigos aventureros Saria que te parece este sitio fenomenal es increíble me me llama mucho la atención como llegaban hasta aquí y sobre todo esas torres para cuidar quien iba a venir aquí a robar la verdad está impresionando que sitio increíble los muros los accesos a este sitio que se ve que sí ha venido gente vamos a ver esta almena supongo yo amigos aventureros que a este no es tan recomendable subir porque está no es recomendable subir de ninguna manera porque está ya medio cuarteado ahí se ven las cuarteaduras bueno tía que te parece este sitio pues está está todavía como como le diré está bien está muy lejos y todo y no entiendo por qué está tan destruido hasta por acá ya ah ok sombrero siempre se cae amigos aventureros a las puertas del mismo infierno wow en este momento lo estaba esperando y como se ha vuelto costumbre amigos aventureros se me ha olvidado que olor es ese se me ha olvidado traer una linterna maldita sea como que nadie quiso venir conmigo eh bueno lo que puedo decir es que esta cámara Osmo Adventure tiene una gran capacidad domínica ay 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 ya está como profundo no no lo sé no me queda mucho de la cámara oye oye aquí está profundo profundo y oscuro aquí y casi de noche afuera que demonios estas son las minas de Moira o que aunque de todas maneras hubiera sido muy temerario penetrar a la boca de la mina sin equipo pero más allá de eso a la tía no le gustaba la idea de bajar a la oscuridad esos no son mis territorios allá no bajamos me dijo porque sobre el castillo de la codicia hay relatos que refieren espectros sombras e incluso seres de formas indescriptibles que deambulan en los alrededores y que salen precisamente del fondo de la mina hay lugares a los cuales es mejor no entrar vámonos de esta mina eso se está yendo amigos aventureros nada más necesitamos revisar la torre se me hace que por aquí no es ajá es verdad por aquí esperemos no va a estar ningún ridículo pues aquí podían disparar pues vamos a regreso con la tía porque ya la veo desesperada y no sé en dónde están todos los demás así que vámonos amigos aventureros hemos terminado el recorrido bueno un recorrido un poco a medias porque me quedaron ganas de irme por el túnel pero bueno terminó el recorrido en este castillo aquí en el municipio de Victoria falta regresar todavía y podrán ver que nos falta un rato y quiero agradecer al gobierno municipal de Victoria al alcalde Diego Ramírez a Lenny a Emanuel a Ignacio a Sarita a la tía y a todos ustedes que nos han visto por darnos estas facilidades para venir a este sitio que no es que no es accesible al cual es complicado llegar si les gustó este video denle un like una manita arriba escriban lo que quieran escribir en la caja de comentarios compartanlo creo que puede ser interesante es un lugar magnífico increíble y sobre todo suscríbanse a las aventuras de Guardiola hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!